Ella quiere que la luna es galaxia Ella quiere que la luna es galaxia Ella quiere que la luna es galaxia Me mira a los ojos, me tira ese mind-hack Ella quiere que la luna es galaxia Estrellas brillan como un suero pero son pastar ¿Por qué? Ella quiere que la luna es galaxia Me mira a los ojos, me tira ese mind-hack Ella quiere que la luna es galaxia Estrellas brillan como un suero pero son pastar ¿Quién sabe por qué? Caminando por la calle vi sus ojos hechos sombra en la pared Yeah, eh, eh, eh Caminando por la calle vi sus ojos hechos sombra Estampado sobre esa fucking pared Tiene el R.I.P.E. Tiene Tom Ford Tiene Cora Tiene piel Qué marciana que padece cuando se calza la chain Tira humo hacia mi boca Tiene la tuan, tú, el van a ser Nena, no te vuelvas loca Que estás llena de poder Embracé Avant de no salir Se suave bien embracé On n'a pas pu se voir Mais on n'est pas faché Vien embracé Ella quiere que le dé un nuevo a la acción Le doy mi vuelta si pierde la gracia Ella quiere que le dé un nuevo a la acción Ya vuelvo al ring a conquitar mi suerte Y va a ser placer Con tus luces de ayer Pierdo el tiempo Ya sé cómo hacer para ocultarlo neto Y aprobamos el sabor de una estrella Me hundo y ya no siento los pies Para hacer lo que lo fui Me desgarré la conciencia Y el tiempo me estremece Decime lo que no sé Me lo grito a mí mismo Ya me cansé de correr Ya no puedo ni verte Ella quiere que le dé una galaxia Me mira a los ojos me tira ese mind hack Ella quiere que le dé una galaxia Estrellas brillan como un suero pero son fat likes Por qué Ella quiere que le dé una galaxia Me mira a los ojos me tira ese mind hack Ella quiere que le dé una galaxia Estrellas brillan como un suero pero son fat likes Estrellas brillan como unoman Estrellas brillan como un suero pero son Que la venta Estrellas brillan como un compito